¿Cómo están queridos amigos? Saludos afectuosos a ustedes, amigos que están en casa, a quienes nos siguen a través de las pantallas de RTC Televisión y por las ondas de Radio Municipal 93.3. Ya estamos acá, un año más, en vivo y en directo, desde el poblado de La Tirana, desde el Santuario de La Carmelita. Ya estamos acompañándoles a ustedes por este esfuerzo mancomunado de los medios de comunicación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique y de la ilustre Municipalidad de Iquique. Por encargo especial de nuestro alcalde, don Mauricio Soria Maquiavelo, estamos ya, un año más, en el poblado de La Tirana para dar el vamos a esta festividad en honor a La Carmelita, La Chinita. Lo que ustedes están viendo a través de la televisión en este instante es el inicio, acá desde la Cruz del Calvario, en esta oportunidad, la Asociación de Baile Religioso Virgen de La Tirana de la ciudad de Arica son los encargados de abrir la fiesta. Así que aprovechamos de saludar también a la gente que está conectada a través del internet, a través de nuestro Facebook, en nuestra transmisión de Facebook Live, en este instante RTC Televisión. Nos pueden buscar por internet a la gente que está conectada en la ciudad de La Eterna Primavera y a todos los que nos ven y escuchan en Iquique, Alto Hospicio, la región de Tarapacá y todo el Norte Grande. Estamos en vivo, son exactamente las 10 de la noche con casi 15 minutos y de esta manera pueden ustedes visualizar a los danzantes, que en esta oportunidad son los caporales de cada sociedad religiosa representada en esta oportunidad por estos bailarines que están compartiendo también esta dicha, este momento de abrir la fiesta, la fiesta de La Carmelita. Contarles que vamos a estar llevándoles todos los pormenores, tanto de las eucaristías, con el programa Con la Tirana en la Sangre, transmisiones en vivo, la víspera, la tradicional procesión y las informaciones a través de las noticias, de Iquique Noticias. Todo esto por un equipo de profesionales de comunicaciones de primera. En este instante, por supuesto, ya se están preparando nuestros colegas, nuestros compañeros, en la explanada del santuario, donde vamos a estar también presentes para, de cierta forma también, vivir el momento previo al inicio de la iglesia. Escuchemos un poco. De la diócesis de Iquique, Monseñor Guillermo Mera, nos dirige unas palabras. Muy queridos hermanos y hermanas, ha llegado la hora, la hora para el cual nos hemos preparado con cariño, la hora para iniciar esta fiesta que nos reúne aquí como familia, como iglesia, en este santuario dedicado a la Virgen Santísima, con el título del Carmen de la Tirana. Aquí estamos, luego de un año de trabajo, aquí estamos, luego de un año de logros alcanzados y de penas vividas, aquí estamos, reunidos como familia, para expresar nuestro agradecimiento y para buscar con fe el amparo y la ternura de la Virgen que tanto necesitamos. Aquí estamos, contentos con los logros alcanzados, cansados también por tantas dificultades en nuestras vidas personales, de familia, de nuestra sociedad y de nuestra iglesia. Pero aquí estamos, bajo la mirada amorosa del Señor, quien desde la cruz nos muestra la grandeza de su amor y de su misericordia, queremos encaminar nuestros pasos hacia el santuario, donde nos espera la imagen bendita de la Virgen. Iniciemos, iniciemos estos días de alegría, de fiesta, de oración, iniciámosla con entusiasmo, con el deseo de poder crecer en la alegría de ser cristianos, en la alegría de ser iglesia, en la alegría de ser familia de Dios. Iniciemos, bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, como no agradecer la preparación que con cariño ha hecho la Asociación de Bailes Religiosos de Arica, que hoy día, que hoy día, entonces, nos hacen como este pórtico de entrada a estos días de fiesta, a estos días de oración. Bienvenidos, su obispo que les acompaña, mi hermano Moisés, bienvenido el señor alcalde, cada uno de ustedes que forman parte de esta asociación, y todos los que aquí estamos reunidos para comenzar esta fiesta. Les invito a que podamos iniciarla con una plegaria, con la plegaria que está aquí junto al Cristo Redentor. Les invito a que puedan decir después de mí, con fuerza, con devoción, Señor, vengo a esta tierra bendita, con todas mis penas y esperanzas, con todas mis penas y esperanzas, vengo para pedir que mi fe sea más fuerte, vengo para pedir que mi fe sea más fuerte, y mi amor más valeroso, vengo para escuchar tu palabra, para participar de la alegría de la fiesta, que con María tu Madre, yo aprenda a escucharte, seguirte y amarte, en todas las situaciones y personas, que con tu Madre, la Carmelita, aprenda a seguir tus huellas, y a descubrir cuánto me amas. Amén. Hermano Moisés, recibe el báculo, y preside esta fiesta de entrada a estos días que queremos vivir junto a la Virgen, para que ella nos lleve a Jesús. Amén. Campa desierta en urtina ha florecido un rosal Llegan de todos lugares, su manda deben pagar Llegan de todos lugares, su manda deben pagar Buenas noches, Comuna de Iquique. Buenas noches, provincia de Iquique, provincia del Tamarugal. Primera región, la imagen de la chinita, de la Virgen del Carmen, Jesús, el Niño Dios. Nosotros iniciamos nuestras transmisiones ya, digámoslos en forma oficial, de lo que va a acontecer en esta semana con respecto a lo que será. Es la fiesta religiosa en honor o en homenaje a la Virgen del Carmen. Por supuesto, nosotros desde acá, con mucho cariño, con mucho respeto, para todos ustedes que están en la región, que están en la comuna, en la ciudad, en el litoral nuestro. Les invitamos a participar de esta fiesta, una fiesta de sentimiento, de fe, de amor. Es la fiesta, como lo he dicho, de la religiosidad popular. El pueblo que sufre, que llora, que vive, que se alegra, que participa. Saludamos de inmediato a Javier Allende, que está allí en la esplanada, para continuar con nuestro trabajo desde acá, del Santuario de la Tirana. Adelante, Javier. ¿Cómo está, querido Héctor Tito Badler? Un saludo especial para usted, cariñoso, afectuoso, que está a esta hora en vivo, en directo, desde el pueblo de la Tirana. Permítame decirle que es un agrado nuevamente estar con usted. Un saludo cordial, afectuoso, de volver a este pueblo, compartir con usted un trabajo. Estamos ya a puertas de comenzar lo que va a ser el inicio, de cierta manera, de la fiesta en forma oficial. Y en esta oportunidad, la Asociación de Bailes Religiosos, Virgen del Carmen de la Tirana, de la ciudad de Arica, son los encargados de dar el vamos. Acá ya se está viviendo el ambiente previo. Estamos preparando entonces lo que va a ser este momento, un momento especial. Es un momento donde usted va a poder compartir con nosotros. Nosotros esperemos este sentimiento de estar ya a los pies de la Chinita, de la Carmelita. Son exactamente las 5... 5 minutos nos separan para las 11 de la noche, 22 horas con 55 minutos. Desde el Santuario de la Tirana, un esfuerzo mancomunado de los profesionales de comunicación, de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, y de la Ilustre Municipalidad de Iquique, para RTC Televisión y Radio Municipal, por encargo especial de la máxima autoridad comunal, alcalde de don Mauricio Soria Maquiavelo. Podemos ver como el obispo de Arica, Monseñor Moisés, viene encabezando esta parte del inicio de la fiesta junto a Monseñor Guillermo Vera. Acá va a haber un momento especial, Tito, donde ellos van a estar también entregando la fiesta, los custodios del pueblo a la asociación de baile. Estoy contigo. Bueno, como es adicional, se va a abrir la puerta, ¿no es cierto?, para dar paso a todos los bailes religiosos, para saludar a la Virgen y compartir estas horas con ella. La presidenta, que la comunidad custodia del Santuario de la Tirana, nos dirigirá algunas palabras. Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este santuario, casa de nuestra querida Virgen del Carmen. Nos alegramos como comunidad custodia de este santuario de recibirles, como cada año, a tantos peregrinos, bailarines y promesantes, que con devoción llegan a expresar su amor a la Madre del Señor. Un fraternal saludo a nuestros obispos. Monseñor Guillermo Vera, al Padre Javier Saez, a nuestro obispo de Arica, a los hermanos de la Asociación Virgen de la Tirana de Arica, que tienen el honor de iniciar esta fiesta, y a todos los que llegados de tantos lugares, vienen a celebrar la fiesta de María. Que durante estos días de fiesta aprendamos del ejemplo de María para ser mejores cristianos, preocupados por el hermano, acogedores con todos, que con la Madre de Misericordia nos muestre a todos en estos benditos días el rostro del amor misericordioso de Dios. Bienvenidos todos. De esta manera, los custodios de cierta manera del pueblo de la Tirana, que están día a día durante el año, están recibiendo a la autoridad eclesiástica, en este caso a Monseñor Moisés de la ciudad de Arica, y a Monseñor Guillermo Vera Soto. Nos vamos a ir a la puerta principal para escuchar de cierta forma lo que es este momento, un momento especial. Estamos en vivo, estamos en directo, para RTC Televisión, para Radio Municipal, para la ciudad de Iquique, para el Norte Grande. Escuchemos también este momento. Antes de iniciar esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana, manifestemos nuevamente nuestra fe en Jesucristo Redentor del Mundo, único mediador entre Dios y los hombres. Les invito a suplicar su misericordia. La gente que nos está escuchando en la radio es el momento donde Monseñor también va a bendecir este instante con inciensos que purifica. Somos Herratesa Televisión y Radio Municipal en vivo desde el pueblo de la Tirana. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Está bendiciendo la puerta antes de tocarla tres veces con la cruz. De peregrinar, Señor, ten piedad. Porque de cierta forma, de esta manera, se la valvamos a la fiesta. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Hermanos, les pregunto, ¿quieren iniciar esta fiesta con la alegría propia de los hijos de Dios que reconocen en Cristo Jesús a su Salvador y Redentor? Señor, ¿quieren seguir la invitación de la Virgen que nos pide hacer todo lo que su Hijo nos diga? Señor, ¿quieren iniciar esta fiesta solidarizando con los hermanos más necesitados para sentirnos una misma familia, unida en el amor y la caridad? ¡Sí, queremos! Con el gozo de haber llegado a este santuario, avancemos hacia Cristo, el Hijo de María. Él es la puerta de la salvación por donde pasan las ovejas. Es el momento previo, entonces, para el golpe de la puerta del templo. Abre, Señor, las puertas de tu casa para que en estos días de fiesta, unidos a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen de la Tirana, podamos celebrar tu nombre con la música, la danza y con el gozo de saber que somos tus hijos. Alimentarnos con el pan de la palabra y de tus sacramentos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos entonces el golpe de la puerta. Se abren las puertas del santuario, señoras y señores. De esta manera se da el vamos a esta fiesta en honor a la Carmelita, en honor a la Chinita, año 2018, con la Asociación de Bailes Religiosos de la Ciudad de Arica, de la Eterna Primavera, como dicen acá. En este instante, entonces, comienza a vivir este momento donde los danzantes y bailarines de la Ciudad de Arica, que conforman parte de esta Asociación de Bailes Religiosos, ya están dentro del santuario. Y así, junto a Monseñor Moisés, que es de la diócesis de Arica, junto a Monseñor Guillermo Vera, de nuestra diócesis de Quique, estar acompañando el vamos para la apertura oficial de esta Eucaristía. Voy contigo, esto es Peter Butler, para que tú sigas y continúes en lo que es esta transmisión de apertura, de cierta manera, en la Fiesta de la Tirana 2018. Por supuesto, con mucha devoción, con mucha fe, mucha esperanza de días mejores, y que siga ese cambio que todos esperamos, que haya paz, que haya espiritualidad, que haya equidad para nosotros, para los ciudadanos, para los peregrinos, para los conigleses. Porque el mundo está un tanto alborotado, el mundo está un tanto acongojado, por muchas razones. A lo mejor, no es hora de comentarla, porque estamos viviendo un proceso, un proceso de cambio, y ese cambio, ¿no es cierto?, nosotros, acá en la comuna de Pozo al Monte, en la provincia del Tamarugal, en la región de Tarapacá, vamos a ir experimentando a través de la fe, hacia la reina del Tamarugal, hacia la virgen del Carmen. Esa fe que mueve montañas, esa fe que nos hace grandes, esa fe que nos hace ser hermanos. No, por estar solamente una semana, dos semanas, sino que esa fe que procesamos hacia la chimita, sea, ¿no es cierto?, por toda una vida. En el cariño, la contención, el afecto, el entendimiento entre todos, porque todos somos seres humanos. A veces nos equivocamos, pero qué bonito es reconocerlo, qué bonito es enmendarlo, para sentirnos, como decía, más unidos que antes. Esa es la fiesta de la tirana, es la fiesta de la Virgen del Carmen, es la fiesta de un pueblo que vive de esperanza, que quiere días mejores, que podamos compartir el pan de cada día como hermano. Lo importante es el ingreso de los bailes religiosos para saludar a la Virgen del Carmen, para compartir con ella, para integrarles, darle a conocer nuestros temores, nuestras esperanzas, para decirnos, sí, somos humanos, cometemos errores, pero somos capaces de perdonar. Perdonar, pero con esa ciencia clara del ser humano que entiende y acepta todo lo que está pasando acá, en nuestra región, la región de Tarapacá, provincia de Tamarugal, provincia de Iquitú. Allí está la imagen de la Virgen del Carmen, de la Asociación Virgen del Carmen de la Tirana, de la Asociación de la Ciudad de Arica. Somos RTC Televisión, Radio Municipal 93.3, junto a ustedes, en vivo y en directo, desde el Santuario de la Tirana, la Pampa del Tamarugal, tierra bendita, la tierra que nos vio crecer, la tierra que nos entregó nuestros alimentos, y por supuesto nos entregó esa imagen, la imagen de la Virgen del Carmen. Pero no podemos olvidar tampoco cómo nació todo esto, cómo nació esta fe hacia la Virgen del Carmen. Nació, usted lo sabe, todos sabemos, de la Ñusta Ullac, ¿no es cierto?, aquella princesa inca que se escapó de los españoles y acá sentó, ¿no es cierto?, un precedente. Fue la tirana que combatió y que al final se convirtió en cristianismo porque se enamoró de un minero, se enamoró de un capitán. Y allí creció ese amor y allí se entregó al cristianismo. Y allí profesó la fe que hoy profesamos. Tú, yo, nosotros, todos, somos hermanos y vamos a luchar por engrandecer esta tierra. Vamos a estar unidos. Que no sea solamente por 10 días, 15 días, sino que sea por todo el año. Por todo el año. Comportémonos como tal. Porque la fe, como les dije, mueve montaña. Esta transmisión que avie llega para nuestra ciudad y toda la región, para aquellas personas, ¿no es cierto?, enfermas, postradas en cama, en forma especial hacia mi madre, si me lo permiten, que está postrada en cama para ella. Y lo otro, para los que están en la cárcel, si podemos llamarlo así. A lo mejor suena un poco muy fuerte. Pero Stanley no tiene su libertad. Deben pagar, como dice la justicia. Pero para ellos, para todos aquellos que no van a llegar a esta tierra santa, Javier. Sí, aprovechamos de mandar un mensaje y un saludo especial a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en Facebook Live por RTC Televisión. Y un saludo especial, Tito. Permítame mandar un saludo especial a la gente de Antofagasta, de la Pela del Norte. Nos están siguiendo también con Radio Macarena. Y a través también de la señal que tienen ellos en el streaming. Haciendo un saludo especial para toda la gente de la segunda región, para Antofagasta. Estamos acá. Estamos viviendo un momento especial por lo demás. Sí, muy especial, con mucha fuerza, mucha interés y mucho amor hacia el prójimo. Y ese amor lo queremos extender a través de nuestro país y del mundo entero. Porque estamos llegando, como tú decías, a todas partes. Y en forma especial para aquellos chilenos eiquiqueños que se encuentran en Francia, Italia, España. Porque después nos mandan los saludos y nos dicen, qué bien. Cómo una tradición, cómo los medios de comunicación de la Municipalidad de Iquique cumplen un objetivo claro. Un objetivo que nos conlleva, ¿no es cierto?, a pensar que sí, como medio de comunicación cumplimos. Y cumplimos en este momento con esta fiesta de religiosidad hacia la Virgen del Carmen. Por supuesto. Y fíjese que son muchas gente, miles quienes se están reproduciendo a esta hora la transmisión. Estamos viendo también a quienes nos están acompañando. Muchas gracias. Saludos a todos, de verdad. Un saludo afectuoso, cariñoso. A la gente que nos está acompañando también en el sur de nuestro país. Y a aquellas personas que están pasando por un momento complejo. Complejo, difícil, claro. Hay gente que está en este instante orando por algún familiar, por alguna persona que está pasando un momento delicado de salud. Para aquellas personas que están también en el Hospital Regional de Iquique y en los hospitales de todo Chile, un afectuoso y cariñoso saludo. Esa es la palabra de fe, es la palabra de amor que profesa esta imagen. Es una imagen que ella representa a la Virgen del Carmen. No estamos adorando a la imagen, estamos recordando a la Virgen María, Virgen del Carmen. Porque a nivel mundial puede tener diferentes nombres la Virgen. En México, Virgen de Guadalupe, la Virgen Negra, en fin. Pero es la Virgen María, la Madre de Dios Jesús, que se hizo hombre por salvarnos a usted, a mí y a todos. Si permítanme también saludar a la gente que nos está escuchando. Recordar que no solamente estamos saliendo por la televisión, sino también por las ondas de Radio Municipal 93.3. Así que un saludo gigante, afectuoso, a quienes nos están acompañando a esta hora también en esta transmisión, querido Héctor Tito Batler. Bueno, continúan ingresando los bailes. Ya se va, no es cierto, en algunos instantes más, cerrar esta posición, esta entrada de bailes. Usted ve los rostros curtidos de los danzantes, los bailarines del silencio, le digo yo. Porque se preparan durante un año y se preparan para danzar, para bailar, para soportar las intendencias del tiempo. El frío por la noche, el calor por el día. Pero ellos con esa fe tan grande que profesan, todo eso queda como que sin nada. Pero ellos allí profesan su fe. Y así de esta manera también este equipo de profesionales de comunicación que usted también está encabezando en esta oportunidad, querido Héctor. Señor, déjeme nuevamente agradecer la oportunidad de compartir con usted y darle la bienvenida a este su pueblo nuevamente para las transmisiones. Esta tremenda transmisión, el tremendo esfuerzo del equipo técnico, bajo el mandato de también nuestro alcalde, Mauricio Soria Maquiavelo, que nos ha pedido descarecidamente poder llevar esta transmisión para todo Iquique y para todo el norte y Chile en general. Los cánticos entregan un mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Y ese mensaje que va hacia la chinita para que nos siga protegiendo, para que nos siga queriendo, amando, para que nos siga cantando también con ese amor de madre. Pero quizás se puede hablar mucho, quizás muchos vienen a la tirana solamente por pasear, muchos vienen solamente por el comercio, pero muchos vienen por fe, muchos vienen por esa devoción que se tiene hacia la Virgen del Carmen. Escuchemos lo que pasa entonces al interior del santuario, estamos en vivo, a esta hora somos RTC Televisión y Radio Municipal desde la Tirana 2018. Monseñor, a los pies de la querida imagen de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana, pedimos su bendición para iniciar la fiesta de alabanza a Dios y a María, con nuestras tradiciones y costumbres. Nos hemos preparado durante el año para encontrarnos nuevamente en este mismo lugar y celebrar juntos a Nuestra Madre en su día. Queremos hacerlo en comunión y fraternidad con todos. En este tiempo nos corresponde ser los continuadores de una larga tradición que tantos devotos como peregrinos y danzantes hemos cuidado y mantenido por amor a la Madre del Señor, a quien buscamos para ampararnos bajo su maternal manto protector. Es ella quien guía para encontrarnos con el Señor y fortalecidos en la fe, dar testimonio a las nuevas generaciones de la devoción que por tantos años hemos guardado en este santo lugar. En esta fiesta queremos volver la mirada a Nuestra Madre María para encontrar en ella consuelo y esperanza, para dar testimonio valiente de nuestra fe, para que dejarnos intimar ante las adversidades, para sentirnos más unidos como un solo pueblo peregrino que pone su confianza en el Señor de la vida, y en su Madre, quien es la Virgen del Carmen, Madre y Reina de los Bailes Religiosos, nuestra querida Carmelita. Carmelita del Consuelo, Madre de Misericordia, muéstranos el rostro, dulce y tierno de Dios. El Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, a nombre de todos los servidores públicos, ofrece a Nuestra Madre Santísima el trabajo de esta fiesta. Monseñor, a los pies de esta venerada y querida imagen de la Virgen del Carmen, y a nombre de cada uno de los trabajadores y servidores públicos que durante estos días procuramos apoyar con nuestro trabajo y servicio en el normal desarrollo de la fiesta, queremos pedirle, bendiga nuestra labor, para que en el encuentro diario de trabajo sepamos también ser peregrinos y participantes de esta hermosa fiesta. Con alegría comprometemos nuestro servicio y mejores esfuerzos en procurar lo necesario y en cuidar un ambiente fraterno y de paz para que la estadía y participación de cada peregrino devoto sea vivido intensamente. En este santo lugar le pedimos al Señor por nuestra comuna para que cuide cada uno de sus habitantes, de nuestras calles, colegios, hogares e instituciones públicas, de nuestros niños, jóvenes, hombres y mujeres que buscan como todos nosotros paz, bienestar y fraternidad. Saludan con el abrazo de la paz a los vivos. Bueno, el abrazo y el saludo del alcalde de Pozo Almonte, Richard Rodoy, allí con el rector del santuario, los obispos presentes. En la oración de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana, elevemos nuestra oración. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Libranos de todo peligro. Oh, siempre Virgen, gloriosa y bendita. La comunidad custodia del santuario le hace entrega al cuerpo de sentinelas la llave del santuario. Bueno, este es un momento especial, Tito, porque la comunidad custodia que vive durante el año en el santuario le entrega a los sentinelas la misión de custodiar la imagen. Por supuesto, ellos también se preparan porque son los sentinelas de la Virgen. La paz del Señor esté con todos ustedes. Oremos, vayan para que con sus trabajos y servicios, con sus danzas y cantos, alaben a Dios. Acudan a la protección de María del Carmen, den testimonio de su fe y hagan de este santuario un lugar de encuentro fraterno con todos y de todos con Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Iniciemos con alegría, la fiesta, que sea en buena hora. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva nuestro Madre Inglaterra! ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva nuestro Madre Inglaterra! ¡Viva allá! ¡Viva allá, viva allá, reina de Tabarucá! ¡Viva allá, viva allá, reina de Tabarucá! ¡Viva allá, viva allá, reina de Tabarucá! ¡Viva allá, viva allá! ¡Viva allá, viva allá! ¡Viste se queda mi China, tenemos que regresar! ¡Viva allá, viva allá, viva allá, viva allá! ¡Viva allá, viva allá, reina de Tabarucá! ¡Viva allá, viva allá, viva allá, reina de Tabarucá! ¡Viva allá, viva allá! 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 ¡Gracias! 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 La prima del Tamarugal, entrada de bailes, procesión, bendición, las alabanzas para esta mujer, para esta Virgen María, Madre de Dios, la que nos enseña el camino para llegar a Jesús, su Hijo, y llegar a Dios y al Espíritu Santo, Javier. bajo la vocación del Carmen de la Tirana estamos en vivo, estamos en directo acá desde el Santuario de Nuestra Señora del Carmen en esta jornada de inicio de gozo y de alegría desde aquí en adelante serán 7 días donde los danzantes, donde los peregrinos donde la fe va a ser protagonista y evidentemente nosotros queremos invitarles a ustedes a seguir cada detalle todos los formadores de Eucaristía, mañana hay una invitación especial querido Héctor, a partir de las 11 de la mañana la Eucaristía de la Asociación de Bailes Religiosos de la Ciudad de Arica que precisamente están dando el vamos a esta fiesta y ante las consultas que nos hacían durante el día muchos peregrinos de cuando, a qué hora dónde comenzaban a danzar las diferentes cofradías, los diferentes bailes religiosos acá en la Tirana, la explicación era una sola. Así es de esta manera, con esto con este simbólico acto de inicio, comienzan a hacer el ingreso de los bailes religiosos primero que todo, lo va a hacer como en forma tradicional claro, pero recordemos que el baile chino está acompañando también la imagen de la Virgen en esta oportunidad para luego también dar el vamos a cada una de las agrupaciones de las sociedades religiosas de la ciudad de Arica quienes van a tener la oportunidad de entregar su danza, su canto, su alabanza, su cariño a la chinita del Tamarulá. Sí, por tradición, ¿no es cierto?, y también por condescendencia religiosos, los chinos que llegaron de Copiapó hace más de 100 años acá, son los únicos que pueden acompañar a la imagen de la Virgen del Carmen. Por decreto eclesiástico, y así fue también en la visita del Papa Francisco a nuestra ciudad de Iquique, ellos fueron quienes acompañaron, en todo el momento la vinieron a buscar la imagen de la Carmelita y luego la vinieron a dejar. Claro, y allí también para hacer un recuerdo a todos los fieles, perenninos, en fin, a toda la gente, que la corona, ¿no es cierto?, bendecida por el Papa Francisco, las dos coronas, que una es de la Virgen y la otra es del Niño Dios Jesús, están precisamente debajo de la imagen de la Virgen María que está allí en su altar, y eso ha llamado mucho la atención. Claro, porque fue un momento bastante especial, estuvimos viviendo ese instante en vivo, en directo, para toda la gente que estuvo acompañándonos en la transmisión, fue un momento bastante emocionante cuando el Papa Francisco bendice la corona de la Carmelita. De esta manera... Nos comenzamos a despedir, le parece, invitándolos para que lo vuelvan a escuchar. Claro, una invitación a propósito de lo que estamos viviendo, de lo que se está generando a esta hora en La Tirana, inmediatamente después de esta transmisión, viene el primer capítulo con La Tirana en la Sangre. Este programa que usted lo hizo por mucho tiempo, don Héctor, y que hoy he tenido la misión de poder conducir, en este primer programa vamos a ver el trabajo, el esfuerzo, la enorme capacidad profesional de este equipo, del Canal RTC y de la Radio Municipal. Les invitamos entonces a ser partícipes del primer programa Con La Tirana en la Sangre, una vez finalizada esta transmisión. Por supuesto, nos despedimos, y allá en estudio está, si no me equivoco, Rodrigo Meléndez, para continuar con nuestro trabajo, pero desde la ciudad de Iquique, con este programa, Con La Tirana en la Sangre. Así es, muchas gracias Héctor, muchas gracias a todos ustedes, que tengan muy buena noche. Nos encontramos mañana, que estén bien. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Nos volvemos a encontrar un año más Acá desde el poblado de La Tirana Comenzamos a hacer esta serie de capítulos Llamados Con La Tirana en la Sangre En esta jornada de año 2018 Estamos bastante contentos, felices Como medio de comunicación De estar nuevamente un año más En servicio de la Virgen del Carmen Y especialmente de los peregrinos Que por motivos de trabajo Por motivos personales No van a poder llegar hasta el mismo santuario Pasemos entonces e invitamos a ustedes A que puedan ser partícipes De estos días de fervor Estos días de gloria Y también por supuesto de sacrificio De muchos danzantes, peregrinos Y de todos los que llegan acá Hasta el santuario de Nuestra Señora del Carmen De La Tirana A vivir esto que se llama Con La Tirana en la Sangre Bienvenidos Estamos haciendo Con La Tirana en la Sangre Este primer capítulo Todavía no comienza la fiesta Propiamente tal Pero hemos estado ya Desde los días anteriores Trabajando para que todo sea De la mejor manera Para que La Señal llegue De la mejor forma Hasta sus hogares Y también hasta sus hogares De trabajo Hay muchos que van a estar viendo Los pormenores de la fiesta Trabajando y tal vez fuera de la región Podemos ver ya como el equipo técnico De RTC Televisión Está trabajando en conjunto también Con la Radio Municipal Lo que va a ser La transmisión De esta hermosa fiesta Que por años también nos ha reunido A todos y a cada uno De quienes somos peregrinos De La Carmelita Es así como el equipo Lo reitero Humano De profesionales Del área de comunicaciones De RTC Televisión De Radio Municipal Están ya trabajando Quieren conocer Los pormenores La trastienda De esta transmisión Que por años Nos ha reunido como familia Lo pasamos a revisar Estamos haciendo Con la Tirana en la Sangre Gracias Madre Santa Por reunirnos en tu altar Gracias Por permitir un año más Compartirlo en mi baile Que es muy familiar Bueno, para que esta señal Se pueda retransmitir De cierta manera Hasta sus lugares Hasta sus hogares O lugares donde van a estar visualizando A propósito También vamos a contar Con una plataforma importante Que es el Facebook A través de nuestra cuenta De Facebook Como es RTC Televisión Vamos a estar transmitiendo A través de la señal en vivo También para que nos puedan seguir Y retransmitir A través de cada una De las transmisiones Que realicemos Tanto como las eucaristías Y también como las transmisiones De lo que tiene que ver Con cada uno de los programas Con la Tirana en la Sangre Podemos ver también Como personal De nuestro canal Ya está trabajando En función de poder Ya dejar todo En óptimas condiciones Vamos a conversar Con el técnico El ingeniero Encargado en esta oportunidad Eduardo Santana Para que nos cuente Eduardo, te vamos a sacar Un instante De tu trabajo De tu labor Es importante Si está contra Lume Dice Exacto Eduardo, cuéntanos un poco La función que están realizando Previo a lo que va a ser La transmisión Ya de la fiesta Bueno El personal técnico Está en estos momentos Tirando el cableado Lo que significa Tirarlo por arriba El techo de la iglesia Para colocarnos Las cámaras Acá el personal El otro técnico Está haciendo la instalación De la señal satelital Esto es importante Recalcar ¿Por qué el canal Se viene unos días antes A la fiesta De la misma Virgen? Porque tiene que hacer Todo este trabajo Que luego Recordemos Se cierra el pueblo Van a empezar A lanzar los bailes Y va a ser imposible Que esto se pueda desarrollar Ya, uno de los puntos Que tenemos que estar Dos días antes Que empiece la transmisión Es porque en estos momentos No hay mucha gente Los bailes La gente que viene A ver La fiesta Entonces nosotros Tenemos dos días Para armar Todo lo que es La transmisión Perfecto Luego de esto Acá hay un equipo técnico Que también está realizando Este trabajo En el Cerro San Esteban Para que se pueda retransmitir Al Cerro Tarapacá Es todo un proceso Sí De acá de La Tirana Nosotros tiramos la señal Al Cerro San Esteban De San Esteban Al Cerro Tarapacá Y de Tarapacá A nuestra Estación Televisión Y ahí se retransmite Cada uno de sus hogares Eduardo Te vamos a dejar Porque sé que está trabajando Está en forma inspectiva Él desarrollando este trabajo Está a cargo de lo que va a ser El desarrollo a cada uno Les quiero contar Que los profesionales De esta área De comunicaciones Son realmente Polifuncionales Porque no solamente Son los que Emiten las imágenes A través de las cámaras O a través de los comunicadores Que salen en ellas Sino también realizan Un trabajo Previo técnico A lo que va a ser La instalación De cada uno de ellos Nosotros estamos mostrándoles La trastienda De lo que va a ser Esta fiesta de La Tirana 2018 En este primer capítulo Con La Tirana En la sangre Estamos acá En el costado La iglesia está transmitiendo Y preparando todo También para una celebración previa Que es el canto A la carmelita Una jornada que se realiza Previo a lo que es El inicio oficial De la fiesta Estamos junto a una peregrina ¿Cuál es su nombre? Gloria Rojas Medina Gloria, ¿cómo ha estado? ¿Cuándo llegó? El sábado ¿Ya está lista Y dispuesta para vivir Esta fiesta de La Tirana 2018? Sí, como todos los años Hace más de 40 años Que vengo a A donde mi China Oiga, y bueno Hay mucha gente Que lamentablemente Por el trabajo Por un tema económico Incluso de salud O enfermedad No van a poder llegar A la fiesta Pero hay muchos Que no van a seguir Por la televisión Es importante esto, ¿no? Es sumamente importante El poder transmitir Para aquellas personas Sí, es lo más bonito Que tenemos acá En la primera región De invitar A todas las peledrinos Que vengan a la fiesta Es algo maravilloso Perfecto Me parece muy bien Le queremos agradecer A ustedes De cierta manera También Y en función De que También podamos Compartir con aquellas personas Que están en casa En sus hogares Mandémosle un mensaje Un saludo A aquellas personas Que por problemas A lo mejor lo decíamos De salud Motivo de enfermedad No van a poder llegar Hasta la fiesta De la cinita Que lo vean Por la televisión Que va a ser Algo maravilloso Que todos los años Lo transmite Para todas las personas Que se quedan Que no pueden llegar A este templo ¿Ah? Y lo esperamos Después de él De ir a ver a mi Lolo Que también lo está esperando En agosto Así es Y como siempre También RTC Televisión Estará con aquello Bueno, los muchachos Del equipo Siguen trabajando Para lo que va a ser También La puesta en escena De esta Fiesta de la tirana 2018 Vamos a interrumpir Un instante el trabajo Eduardo González Por favor, un momento Más de 18 años Llevando este trabajo A cabo Para que muchos Que están en casa Puedan disfrutar De esta fiesta ¿Cómo estás? Hola Javier ¿Cómo estás? Bueno, bien pues Como tú lo dices Ya este es el año 18 Para nosotros El año 2000 Empezó esta cruzada Tan grande Donde nos Nos dio la labor ¿No es cierto? Don Jorge Soria Quiroga En ese tiempo alcalde Especialmente Para poder llegar A todos los hogares La gente que no podía subir La gente que está En los hospitales En la cárcel Prima de su libertad ¿No es cierto? Gente que está En otras ciudades Y no podía venir En otros países Entonces nosotros Gracias a Dios Cada año Nuestro canal Va creciendo Cada vez más Estamos saliendo Por UHF ¿No es cierto? Por nuestro canal 26 Por el 9 Y además Por la vida online Donde nos pueden ver En todas partes del mundo Eso fíjate que ha sido Un tremendo acierto Porque caminamos un instante Hay mucha gente Que nos está viendo De diferentes partes Del mundo Y se engancha Especialmente En el mes de julio A través de la señal De la televisión No, por supuesto Usted sabe Esta es una de las fiestas Más grande de Chile ¿No es cierto? Donde nosotros Un equipo grande Llega trabajando aquí Con alta fuerza Usted sabe Venimos 12 días Estamos acá Mucha gente se enferma Se trabaja full Todo el día Hacemos Dos misas diarias Dos programas diarios Dos noticieros diarios Todo en vivo Y en directo Fuimos el primer canal En Chile En transmitir en vivo Esta fiesta Entonces con harto esfuerzo Se hace Usted sabe El equipo humano Usted lo está grabando Es un tremendo equipo Cada vez más Ha pasado mucha gente Por aquí también Se ha ido gente De aquí a esta tierra También ¿No es cierto? Tú lo sabes Así que Bueno, de verdad Que yo Le doy un mensaje A la comunidad ¿No es cierto? Que siempre nosotros Con todo el corazón Lo estamos haciendo esto ¿Ya? Con todo el corazón Y siempre como te digo Te insisto Esto es una cruzada Que empezó el año 2000 Y ya llevamos 18 años Cada vez los niños Se van perfeccionando Cada vez más Y solamente lo hacemos Por ellos Por la comunidad Para que ellos puedan ver Esta fiesta tan hermosa Es inevitable Poder también Recordar Tú lo decías A quienes ya han partido Que son parte Y han sido parte De este equipo Y van a hacerlo El caso de Antonio Cárcamo El caso también De Bueno Lo más reciente Lo que vivimos El año pasado Estábamos acá Nosotros en plena Festividad Cuando recibimos También la La noticia De que Antonio Estaba grave Lamentablemente Bueno Después falleció Pero Desde acá También se viven Situaciones Emocionalmente Fuertes Y hay que Mantenerla Para poder Llevar esta transmisión De la mejor forma No No Por supuesto Como tú lo dices Bueno Hablando de Antonio Zabá Fue uno de los Primeras personas Uno de los primeros Trabajadores Que vino en ese año En ese entonces Él venía Hacía su programa Y después bajaba De Quique En el año 2000 Él venía haciendo El programa El que tú estás Haciendo en estos momentos La tirana de la sangre Lo hizo Tito Butler Y bueno Varios conductores más ¿No cierto? A llegar a ti Nosotros Como te lo decía Anderante Hay mucha gente Que se enferma Mucha gente Trabaja con fiebre En altas temperaturas Bajas temperaturas El cansancio es tremendo Pero yo te insisto Yo cada vez Que vamos pasando Estos días Sí Es un desgaste tremendo Pero la fe Mueve montaña Como dicen Hay muchos chicos Que han bajado En ambulancia Han bajado enfermos De aquí Pero Yo creo que Mi corazón es más fuerte La fe es más grande Todos somos nortinos aquí Confiamos en la chinita ¿No cierto? Nos presentamos antes Siempre antes de trabajar Y siempre con el amor Con el cariño de las cosas Eduardo Te dejamos trabajar Aguante Lolito Aguante el equipo Estamos haciendo Con la tirana en la sangre Bueno, nuestro caminar Nuestro trayecto Ha sido también De poder encontrarnos Con personas Que ya comienzan A llegar al pueblo Y especialmente De otras partes Del país No solamente Y que gozos Alrededor es el caso De esta pareja Les vamos a preguntar Su nombre Vladimir ¿Usted? Edith Nos dicen que vienen Desde la perla del norte De la ciudad de Antofagasta A ser partícipe De esta fiesta Tan hermosa Como es la fiesta De la tirana Usted lo ha dicho Muy linda ¿Cuántos años Ya viniendo? Casi 20 Es una tradición Familiar para ustedes Sí, una tradición Familiar ¿Tienen los dos Siempre solos? Sí, somos matrimonios Y bueno, no tenemos hijos Pero sí tenemos sobrinos En fin, se junta Toda la familia Aquí una vez al año Por lo menos ¿Usted es lo personal Como pareja ¿Qué le significa Estar acá Con la imagen De la Virgen Con esta muestra De fervor De devoción? No, mira Yo tengo una enfermedad Que debería andar Con bastones Me operaron Y quedé bien Entonces gracias A la Virgen Ando tranquila Sin bastones Feliz de la vida Para usted Entonces una muestra También de agradecimiento El estar acá Año atrás Correcto Una muestra de agradecimiento Y también de humildad Es lo que nos falta A veces Mucho nos falta Mucho Mucha humildad A usted Mira Los encontré Los quise saludar Porque los veía Con mucha Gana de llegar hasta acá Es lo personal A usted ¿Qué le parece Qué vive Qué sentimiento El hecho de venir acá Estamos Lo planeamos Durante toda la mitad Del año Para llegar acá Ya entonces Juntamos Monedas Peso Lo que sea Con tal de estar aquí Y agradecer Más que nada A nuestra Santa Madre Eso es lo Y a mí me deja Una tranquilidad inmensa Para volver Con energía Enviemos un saludo Porque a través De la televisión Vamos a estar También transmitiendo Esta fiesta No solamente Para Iquique Sino para todo el norte Y para el resto de Chile Antofagasta Sus familiares Tal vez a la gente Que usted conozca Envíenle un saludo Bueno Un saludo Muy afectuoso Para nuestros Cuñados En este caso Y si me ven Mis hermanas También para ellas Van a estar pidiendo Por ellos Si nosotros Estamos rogando Por todos Nuestros hermanos Enfermos Especialmente Por los de la Familia religiosa Porque nosotros Somos catequistas De la catedral Entonces Le damos un saludo Desde la tirana A todos Y que sigamos Siendo marianos Y que sigan La transmisión Por RTC Televisión Luis todos Muchas gracias A ustedes Estamos haciendo Con la tirana En la sangre Con la tirana En la sangre Con la tirana En la sangre En la sangre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!